En el video de hoy vamos a analizar el empate cero a cero entre Alianza y Colo-Colo, donde Jerry Eldesantis tuvo la única oportunidad de marcar para Alianza, y la falló de forma grosera. Tras esto no me extraña que Arturo Vidal haya criticado el planteamiento defensivo de Alianza en las primeras tres fechas, pero a pesar de los errores cometidos, Alianza aún tiene la oportunidad de definir el grupo en casa contra Cerro Porteño y Colo-Colo. ¿Quieres saber más? Te lo contamos. Pero antes de detallarte todo, ¿quieres maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos en las apuestas deportivas? Entonces este mensaje es para ti. Regístrate ahora en el Masterclass Apuestas Rentables con Sistemas Automáticos BetPro y descubre cómo crear un sistema exitoso que te lleve al éxito en este emocionante mundo. Aprende a operar con confianza y disciplina, utilizando estrategias automáticas probadas y efectivas. No esperes más para alcanzar tus metas financieras. Inscríbete hoy mismo y comienza tu camino hacia el éxito. Accede al enlace en la descripción y reserva tu lugar ahora. No te lo pierdas. Ya sin más que decir, comencemos. Podemos asegurar que la definición de Geriel de Santis no funcionaba, ya que él ha acaparado toda la atención después del último empate de Alianza Lima en Santiago. Este empate es justo y necesario para que Alianza siga con vida. El empate que hubo entre Cerro Porteño jugando como local ante Fluminense ayudó en la tabla de posiciones. Lo que sí sabemos es el calendario de Alianza Lima, que tiene dos partidos consecutivos jugando como local ante Cerro Porteño y otro equipo. Considerando que en la última fecha con Linense, la suerte estará decidida para nosotros. Menciono esto porque el partido me dejó varias sensaciones, algunas buenas, otras malas y también un fastidio. Y es que siento que Alianza solo tiene dos puntos y debería tener al menos cinco, pero en el fútbol lo que importa son los resultados en la cancha. Para este partido llegamos con algunas ausencias, como la de Waterman, quien se desgarró en el último partido con Bois. Esto ha causado un dolor de cabeza importante a Restrepo, ya que el panameño es nuestro mejor atacante, considerando que las alternativas son Hernán Barcos, con 40 años, y el joven Geril de Santis, a quien ahora entendemos por qué Restrepo lo tiene. A pesar de la ausencia de Waterman, Restrepo cambia a una línea de cuatro, pero esto dura poco, y el propio Arturo Vidal se burla de esto, ya que Colo Colo genera ocasiones de gol tan rápido que Alianza se ve forzado a cambiar a una línea de cinco. Franco Sanelato pasa de jugar de volante por izquierda a ser nuevamente carrilero derecho, y destaco esto porque Sanelato tendrá hasta tres o cuatro posiciones diferentes durante el partido. Es uno de los jugadores a destacar. ¿Qué otros jugadores consideras que se dejaron la piel durante el partido? Déjamelo saber en los comentarios. Más allá de su rendimiento, destacamos la polifuncionalidad que demostró en favor del equipo. Le pidieron que jugara como carrilero, volante e interior, y trató de dar lo máximo en todo momento. En cuanto a Alianza, hemos mencionado en varias ocasiones que cambian su sistema a una línea de tres, que en realidad es una línea de cinco, debido a que son fácilmente superados en el medio. La estrategia de Restrepo durante toda la Copa ha sido esperar con mucha gente en el fondo y confiar en la capacidad defensiva del equipo. Es destacable que Alianza defiende muy bien con jugadores como Zambrano, Giovanni Ramos y Renzo Garcés, quien ha sido el más destacado en el último partido con varias intervenciones defensivas. Es destacable el desempeño de Garcés y Freites, quienes siempre se hacen notar en el juego, ya sea como jugadores centrales, laterales o carrileros, y siempre dan lo mejor de sí. Quiero resaltar las virtudes defensivas del equipo Alianza, lideradas por Garcés y el talentoso Bigote Rodríguez, quien maneja el juego tanto en ataque como en la recuperación de la pelota. Tuvo un enfrentamiento personal con Arturo Vidal, demostrando su habilidad en la creación y recuperación en ambos campos. Vidal declaró que Alianza no fue un rival fuerte, insinuando que el equipo se escondió y no buscó el partido en ningún momento. Sin embargo, la realidad es que Arturo Vidal se vio frustrado por la habilidad de Alianza en el campo. A lo largo del partido, quien sí apareció y dio la talla fue el Bigote Rodríguez, la gran figura destacada, ya que Alianza no lo acompañó bien ni en la recuperación ni en la creación de oportunidades. El equipo depende en gran medida del contragolpe como su única arma ofensiva en el medio campo, donde nadie ayuda a Rodríguez. Tampoco recibió apoyo en defensa, especialmente por parte de Catriel Cabellos y Jesús Castillo, cuyo rendimiento ha sido pobre durante toda la Copa. Por lo tanto, Alianza Lima carece de opciones de ataque por el centro debido al mal desempeño de Cabellos en la generación de juego. Estoy en la obligación, como gran fanático del fútbol que soy, que durante todo el partido no vi ninguna contribución de Jesús Castillo. En la Copa Libertadores pasada, su papel era principalmente de recuperación, pero esta vez no está recuperando la misma cantidad de balones. Parece más bien que está ocupando el lugar de Bayón, tratando de pasar desapercibido. Entiendo que se esperaba un salto de calidad con la llegada de Adriana Regi, pero estuvo lesionado y recién pudo jugar en el tiempo extra del último partido. Espero que su presencia marque la diferencia, ya que hasta ahora, con ese medio campo, Alianza Lima solo puede defenderse. Al menos en el primer tiempo, después de superar los sustos con los palos, el equipo se paró mejor y logró anular a Colo-Colo. En general, Alianza no suele recibir muchas ocasiones de gol, lo cual es una buena señal. Esto habla también de su buen sistema defensivo. El problema está arriba, donde la presencia de Hernán Barcos es como jugar con uno menos. El pirata tiene 40 años, por lo que sería iluso pensar que marcará alguna diferencia en la tercera Copa Libertadores que juega. Entiendo que juega porque los que están detrás de él están lesionados, como Zabaco Waterman, o simplemente no convencen al técnico, como De Santis y Víctor Guzmán. El joven potrillo debería tener más oportunidades, en mi opinión. La presencia de Barcos no se justifica en la cancha. Ya no aguanta una sola pelota y tiene que jugar casi como un 10. No tiene sentido que se pare de 9, ya que es imposible que corra los metros que le quedan por delante. El único que tiene esa capacidad es Kevin Quevedo, quien terminó fundido. Durante todo el tiempo que estuvo en la cancha, Barcos se recogía casi para cumplir la función de un 10, pero no aportaba ni sumaba nada al juego en ese momento. Me pregunto qué tan malo tiene que ser De Santis para no poder sentar a un jugador de 40 años como Barcos. Restrepo debe estar muy decepcionado, ya que es evidente que Barcos no suma nada al equipo. Entiendo por qué juega Barcos. De Santis no puede aguantar los 90 minutos, y mientras más tiempo esté en la cancha, menos confianza tiene en sí mismo como delantero. El desarrollo del partido fue prácticamente el mismo que contra Cerro Porteño, con Alianza metido en el fondo esperando un contragolpe. Reconozco que comencé el partido culpando a Restrepo por poner a Barcos de titular, pero al final del encuentro ya no puedo reclamar eso. También hay que mencionar que a este Alianza le metes un gol y se acaba el partido. No tiene la capacidad de sorprender ni de atacar más allá de agarrarte con varios metros a las espaldas de tu última línea. Así es como se produce la única oportunidad clara de Alianza en el partido, con Kevin Quevedo como protagonista, llegando hasta el fondo con su velocidad, enganchando para su derecha. No fue egoísta. Pudo haber intentado un remate. Entiendo que, con las piernas y los pulmones cansados, decidió buscar a su acompañante Geriel de Santis, que tenía pocos minutos en la cancha. En esos pocos minutos, se había resbalado más de lo que había participado en el juego. Era un delantero grandote que no ganaba ninguna dividida, pero esta vez fue diferente, ya que al menos ganó una dividida. Después de eso, no hizo mucho más. Solo peleó una pelota. Cuando todos esperábamos un remate que nos hiciera estallar de alegría, mandó la pelota a cualquier sitio. Muchos dicen que falló el gol de Santis, pero para mí, fallar un gol es lo que hizo Waterman ante Fluminense, por ejemplo. Lo que hizo de Santis fue arruinar por completo una acción de peligro, despejar la pelota, ni siquiera definir. Eso no es definición. Es hacer cualquier cosa. No lo digo de mala onda. ¿Vieron el gesto de Restrepo tras el fallo de de Santis? Díganme qué les pareció en los comentarios. Su gesto parecía decir, ¿qué está haciendo este jugador? Después de ver su definición, entiendo por qué Restrepo prefiere poner a jugadores con 40 o 45 años en lugar de este joven. No es que juegue mal, sino que le faltan conceptos básicos en el fútbol, especialmente para un delantero, como la definición. No es que haya fallado, sino que desperdició la oportunidad de Alianza Lima. Fallar es una cosa, pero enviarla al costado del palo es otra, francamente imperdonable. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.